La música es un idioma universal. Rosendo Llamas a Viña, músico, intérprete y compositor. Don Rosendo Llamas se inicia en la música con el Dr. José Guillén. Es así como al paso del tiempo logra dominar instrumentos de cuerda, saxofón, teclado, piano, acordeón, órgano, violín, entre otros. Y desde joven se le ve integrando agrupaciones musicales de diversos géneros como estudiantinas, tríos, grupos, coros, bandas de jazz. Se recuerda a su banda La Típica y los ensambles musicales que tocaban en la Capillita del Refugio en la parroquia de San Francisco de Asís. No sabíamos nosotros de nota, no sabíamos nosotros, porque líricos es que no tuvimos escuela musical, ¿verdad? Con mandolina. Con mandolina porque papu cuartos al lado de la calle y nos rentaba y los que se ataban junto de la puerta allí me fui yo a rimar porque estaba una mandolina como como calabaza antes y bolonas. ¿Verdad? y yo le agarré y le empecé a sonar y le empecé a sonar y me gustó mucho el sonido me gustó mucho el sonido pero un señor que vivía a media cuadra de la esquina donde estábamos tocando nosotros me vio tocar me vio tocar a ver tu muchacho, ven pa'ca ¿en qué escuela estudiaste música? no, yo soy lírico no había escuelas no había casas menos escuela yo no yo tocaba la mandolina pero la marina, los violines es lo mismo las mismas cuerdas yo fui músico callejero en 1964 don Rosendo acompañado por su hermano Manuel decidieron organizar conciertos en el salón parroquial con carácter educativo dicha actividad derivó en la conformación de la agrupación nombrada Los Amigos de la Buena Música trayendo consigo que un importante número de personas iniciaran el aprendizaje de la música desde luego contando con el maestro Rosendo Llamas como su instructor en 1968 el presbítero Felipe Plasencia invitó a don Rosendo a realizar una gira por el occidente del país y Estados Unidos de Norteamérica con la estudiantina que había formado dando como resultado el éxito de dicha agrupación musical en una parte nos aventaron agua nos mojaron en otra parte nos aventaron chayotazos pero que los padres les llevaban ser nata a las hijas pero los padres muy corajudos y yo de músico no me quebraron el estuche de mi violín pero nosotros que culpa teníamos pero nosotros nos pagamos porque fuéramos a dar la serenata todos esos balazos para que corriéramos porque se emocionaban y el tiradero de balazos Hay tantas cosas que viví, pues me da polonia Don Rosendo Llamas está por cumplir 100 años de vida en este próximo septiembre de 2018 Don Rosendo aún camina por algunas calles de la ciudad Su paso lento le permite recordar los años mozos El registro de su nacimiento es el 4 de septiembre de 1918 En la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco Su edad no le ha mermado el cariño por su terreno Porque hubo un concurso de estudiantinas Y afuera del Teatro de Goyado Ahí fue el concurso Y yo presenté a mi grupo de 22 elementos de muchachos y muchachas Pero tocando música romántica Pero todo contaba Se presentó a España Con aquellos trajes No Todo contaba Con aquellos trajes me tumbaron en primer lugar Porque todo contaba No, pues puros ricos Son los trajes Nosotros uniformes Como resultado de su matrimonio con María Gutiérrez Alcántar Nacieron 12 hijos Sara, Roberto, Miguel, Marta, Felipa, Rosendo, Manuel, Héctor, Rosa, José Luis, Elena y Mario Todos ellos de apellido Llamas Gutiérrez Roberto está en la fila armónica de México Me lo he quitado a la edad de 12 años Me lo he quitado porque le pidieron madera de músico Me lo he quitado, se lo llevaba a la escuela superior de música Yo ya lo he preparado Ahorita está en la fila armónica de México La orquesta más grande que hay Y con Roberto Me puse a platicar con Dios Tú me lo quitaste, tú me lo dices, tú me lo quitaste Haz de nosotros lo que quieras Estar dispuestos a seguir Se inició en Los Caballeros de Colón en los años 60's En donde brindó caridad Parte de la historia de la música de Tepatitlán de Morelos Están los hermanos Manuel Llamas, reconocido chelista Y Rosendo Llamas, violinista y compositor Para mí la música es lo más grande que hay Es una cosa que donde quiera la hay ¿Verdad? Cantemos o silvemos o chiflemos, como se diga Pero todo lo que cantemos o silvemos Trae mensajes Yo mismo me emociono de ver lo que yo mismo toco De emocionarse uno Que cosas tan bonitas de sentirse uno arriba De sentirse uno cerca de Dios Con aquella emoción tan bonita Que nos da la música Si han oído la canción de las Ateñitas Yo la hice inmortal Escribiéndola en las pautas musicales Era compuesto, pero yo la hice inmortal Escribiéndola en las pautas musicales Gracias a ustedes que vinieron a este mensaje para mí Muy grande Es un mensaje para mí muy grande Que sepan lo que fui yo Les agradezco mucho esta entrevista Pues gracias 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 ¡Gracias! ¡Gracias!